Y en el Libertador llega la hora del deporte, con el acento justo. Mesa de Deportes. Una visión ampliada, profunda y analítica sobre la actualidad y realidad del deporte local, del fútbol de la región, del país y del mundo. Mesa de Deportes. Información deportiva detallada y actualizada. Reportajes. Comentarios. Notas periodísticas. Apuntes históricos del deporte regional. Datos estadísticos. Panel de opinión. Mesa de Deportes. Un ámbito de opinión y discusión donde apenas se busca la verdad. Panelistas. Víctor Horacio Rigamonti. José Carlos Zenocia. Iberbe Serra López. Control técnico. Jorge Moniz Morales. José Ricardo Widmoller. Conducción. José Carlos Zenociaín. Es una presentación exclusiva de COMAC. Porque somos los mejores, somos diferentes. Mesa de Deportes ya está en el aire. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de siempre de estar acá con todos ustedes en esta hora de comunicación e información llamado Mesa de Deportes por el Libertador. Muy buenas tardes, profesor Díaz Robe Serra. Muy buenas tardes. Víctor Horacio Rigamonti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes en este programa cómico. El programa humorístico de la tarde. Seguro. El 3 de noviembre, programa número 52 de este año, número 8 de Mesa de Deportes. Usted quiere decir que es más o menos como la carmes de los sábados, ¿no? La carmes de los sábados. Perfecto. Bueno, muy bien. Jorgito Moniz Morales, el control central de emisión. Ya les damos las buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Le voy a decir que va a quedar muy bien en el almanaque. Yo creo que salió bien usted, ¿eh? Salió muy bien, le voy a decir. Sí, 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 sí. ¿Quién salió bien? Jorgito. No, no, por las dudas. Jorgito, Jorgito. El resto, el resto no puedo decir lo mismo, pero Jorgito salió muy bien, le voy a decir. Bueno, hay gente que miraba a lo lejos, pero... Bueno, hubo fotos que lo comprometen. Vamos al primer corte y ya volvemos enseguida. Bien, comenzamos en este primer bloque de Mesa Deportes, el cual es presentado por Víctor Horacio Rigamonti. No me pongan nervioso. No me pongan nervioso. No me hagas eso, negrito. Lo presenta este bloque, Super Vemi, con vino, economía, calidad y buen servicio. Tres factores reunidos en un solo lugar. Super Vemi, comestibles en general, líneas de vino de las más diversas marcas, fiambres de calidad reconocida, recargas de celulares, direct TV, completo stock en frutas y verduras. Super Vemi los espera por calles genéuticas entre Bernardo Herro y Manuel Coronel. Está jocosa la tarde. No, no, no sé, es realmente divertido. Usted sabe que me río porque si intento explicar el fútbol, no voy a lograr explicarlo jamás, así que por eso... Sí, ¿no? Está complicado, ¿no? Tengo tres o cuatro horas intentando actualizar todos los datos y es complicadísimo. Porque Juan vía la dos, el otro la tres, vienen los fallos de la uno, es una locura. Es una cosa loca, se jugó martes, se jugó miércoles, pero el martes no es lo mismo del miércoles, no era la misma fecha. Entonces es bastante complicado, mire que no es fácil, no es fácil si era ordenar todo. Y no lo pude hacer, ya le digo, no lo pude hacer. Algunos datos sí, como por ejemplo creo que creo que logré hace diez minutos actualizar la tabla de posiciones, con obviamente partidos que faltan en algunos equipos. Te lo aseguro porque hay fechas que están trucas, que no se han jugado. Para el que lleva el control, y lo peor que puede pasar es cuando empiezan las fechas a jugarse media de una, media de otra, vamos allá atrás, venimos de nuevo al frente, entonces eso es una complicación. Pero hay varias bombas. Y se suma que mañana también hay fútbol, ¿no? Mañana hay fútbol también, exacto. Juegan las dos selecciones. Bueno, eso es un tema, tratar también. Sí. Bueno, ante todo, déjeme decirle que estoy en absoluto desacuerdo con... ¿Conmigo? No, 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 no con la jornada de ayer de fútbol en un 2 de noviembre. No me extraña, en el contexto que ha ido tomando la sociedad a nivel mundial, donde ya prácticamente cosas que hace algunos años eran importantes, hoy ya no lo son, creo que no estuvo correcta la Liga de Fútbol de Vergara en haber organizado una actividad deportiva el 2 de noviembre. Es más, creo que fue una actitud hasta, de algún modo, irrespetuosa, sobre todo para lo que significa esa fecha, que es sencillamente la recordación de los muertos. Claro. No tiene nada... Tampoco es una efeméride religiosa. No, 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 no. La religiosa es la del 1 de noviembre, el día de todos los santos. Pero el 2 es pagana. Sí, 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 sí. Simplemente la cultura fundamentalmente occidental se ha dispuesto a lo largo de la historia, desde muchos años a la fecha, que el 2 de noviembre se recordará a los muertos y eso fue una costumbre muy arraigada en la cultura rioplatense y en América Latina, fundamentalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con algunas variantes, en algunos países se celebra más el 1 de noviembre, otras el 2, pero generalmente el 2 es la que se destina a ese fenómeno, a esa recordación. Entonces, me parece que no está bien que nos alejemos de ese tipo de cosas, que capaz que no nos comprometen a todos, hoy hay gente que no le interesa a esa fecha, no le interesa ir a llevar flores a sus muertos, a los cementerios, pero tenemos que respetarles. Y fundamentalmente la Liga de Fútbol, ¿verdad? Porque la Liga de Fútbol fue fundada y sus fundadores muchos vienen de principios del siglo XX, de los comienzos del siglo XX. Sí, claro. Y era gente sumamente respetuosa justamente de este tipo de actividades. Sobre todo Ventura Robaina, que dedicó buena parte de su gestión municipal a justamente recuperar lo que fue la necrópolis local, el cementerio, es decir, de llevar cierta dignidad, o dignidad sin el cierta, a la gente que ya no estaba entre nosotros. Y nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es ignorando precisamente todo ese hecho. Sobre todo, y esto aquí es donde me detengo un poco más, cuando en algún domingo de julio la Liga suspende toda la actividad deportiva porque en el pueblo hay una carrera de caballo, por plata. Y no me vengan con el eufemismo de, qué sé yo, cómo es que se llama, raíz federado y fiesta de todo. No. Es una competición donde se somete a los animales a un esfuerzo innecesario que le significa a muchos de ellos la muerte. Sí, y lo remate. Dice, no, usted, usted, está obviando a los animales. ¿Y por qué es ese esfuerzo al que se somete a animales? Algo que ya es impensable en el siglo XXI, que solamente puede quedar en sociedades primitivas. ¿Por qué se lo somete? Por plata. Porque se apuesta a dinero. Y la Liga Regional Vergarense de Fútbol, que es una entidad deportiva, donde se practica deporte, con mayúscula, donde la gente, los humanos, hacen esfuerzos controlados, según su voluntad. Sí, nadie es obligado. Sin otro interés que la competencia, y nada más. Suspende toda actividad de ese día porque hay una carrera de caballo por plata. Entonces, me parece una falta de respeto, y lo repito, que se haya hecho una actividad el día 2 de noviembre. Bien. Coincido con usted, pero déjeme mandarle una felicitación cuando corresponde a los funcionarios municipales. La verdad que la necrópolis local, impecable. Sí, estuve ayer, bueno, como bien usted dice, llevar flores ganas. Es un lugar hermoso. No, impecable, la verdad, la verdad que impecable. Impecable. Un mantenimiento muy bueno, muy bueno realmente, con todos los servicios, con este, bueno, la verdad que un lugar justamente para ir a recordar sus muertos, que uno se siente, la verdad, gusto y en paz, así que bueno, le mando mis felicitaciones. ¿Usted fue a limpiar? No, no, no. ¿No lo visitaron? No, no. A llevar flores fui. No, no, no. No, porque yo fui el día antes a limpiar. No, 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 yo fui a llevar flores. No, no. No, no, yo fui a limpiar. No, no, está bien. Porque no tenía agua, por supuesto. Ya le voy avisando. Ajá. Así que el que va a limpiar el día antes quede tranquilo que pasó trabajo. Se lo digo yo con propiedad. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. O sea, las canillas no tenían, ¿Agua? Ah, no. No, mire, 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 mire. Por eso le digo, entonces... Bueno, el 2 tenía, le voy a decir. No, no, por eso le digo. El 2 tenía porque yo justamente saqué agua. Era justamente para saber que usted me dijera pues yo fui el día antes como... No, no, el 2 había. Como tengo cumbre, voy el día antes. No, pero yo fui el día antes y había agua. Fui de tarde, no sé si... Yo fui a la tarde a limpiar, no había agua en las canillas, se traía agua de un pozo que hay, ¿qué? Obviamente, ponerse rodillas, lo cual la gente mayor que estaba allí, bueno, está peligrosa. No, 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 yo cuando estuve había agua. Bueno, yo le estoy diciendo cuando yo estuve, por eso le digo. Si no, yo el 2 también había agua. Ahora... A las 16 horas fui en el día anterior al 2. El primero. Desde noviembre. Dice usted. Exactamente. No sé a quién es imputable eso, porque el agua es de... Es de oce. No, no, pero no estoy diciendo que el municipio o que el cementerio no estuviera fantástico. O sea, para mí también comparto. Lo que digo que en ese momento no había agua, por eso le digo, el día anterior no había agua. Por eso le pregunté... Algún corte. Me he repetido. Le pregunté a consejero si había ido a limpiar para que me quede si había agua. No, no, no. Porque el que fue el 2 de noviembre es capaz que fue mucha gente y bueno... No, yo no recuerdo. Creo que fue a mediodía. Yo fui a las 16 horas y no había agua y bueno, y éramos unos cuantos y mayores. Sí, sí, claro, claro, claro. No, no, yo... Bueno, entonces, insisto, volviendo al tema, yo sé que esto es un problema... Los problemas de las resoluciones de la Liga de Fútbol son esencialmente problemas de los delegados. Vamos a hacer la salvedad correspondiente. Creo que los delegados tienen que ponerse a pensar un poquito más. Pensar. Creo que no están pensando. Bueno, hay un club que no juega. Ese día. ¿No? Sí, sí, sí. Hace muchos años que no juega ese día. Claro, claro. Parece... El Centro Palotti el 2 de noviembre no juega. Sí, sí, sí. Y es una actitud que yo comparto. Me parece que también no es una fecha para ese tipo de actividades. Acá no hay otro compromiso que el de la competición deportiva. Si se dijera, bueno, esto es un fútbol profesional donde hay compromisos económicos, donde hay que cumplir contratos y hay que, en fin, yo qué sé, respetar ciertos plazos. Pero acá no. Acá es simplemente... Y menos en un... Si se dijera es un 2 de noviembre que coincide un domingo, bueno, de pronto... Pero menos a la mitad de la semana que esto se adhiere a mi propuesta de que el fútbol amateur no se puede jugar entre semanas por la sencilla razón de que la gente trabaja. Sí. El fútbol amateur... Claro, claro. No hay salario. Al salario hay que ganárselo en otro lado. En otro lugar, claro. Y no se puede faltar, claro, porque si no lo echan. Entonces... Es verdad. No se puede jugar al fútbol amateur entre semanas. Le gusta a quien le guste. No se puede. Sí, sí, sí. Ni los sábados. Los sábados incluso con mucha reserva en actividades nocturnas. Y ya lo voy a decir. Ni tampoco el domingo de noche, porque al otro día hay que madrugar. Al otro día hay que madrugar. No, pero ya le voy a decir una cosa. Ya le voy a decir una cosa para que la vaya pensando. Estamos hoy a 3 de noviembre, ¿verdad? Tiene que terminar todo rapidísimo y creo que las fechas no dan. No, pero no... ¿Y por qué tiene que terminar todo rápido? Eso es a lo que voy. ¿Qué contratos tenemos? No, no, pero pregunto, pregunto. ¿Y esto? Para la actividad de las elecciones. Eso ya tiene que estar terminado el campeonato. ¿O no? No veo por qué. Bueno, usted me está diciendo para el campeonato nacional. Sí, sí, sí. ¿Vaya por febrero? No, 14 y 15 de enero. Bueno, vayan por enero, sí. 14 y 15 de enero. Como está en el calendario. Pero digo, pero... Pero primero hay que clasificar. Bueno, está bien, está bien. Primera cosa... Creo que tiene la fecha usted, me parece. Sí, pero aparte, ¿se puede llegar a esa fecha si usted quiere? ¿Lo bravo sería...? ¿Sin partido entre semana? ¿Lo bravo sería...? ¿Sin partido entre semana? A eso va mi pregunta. Con todas las fechas que se están quedando truncas y todo lo que... Porque volvemos al viejo caso de lo que pasó el otro día. Mire, en un partido, en un partido hubo un incidente que me parece correcto que se suspenda y bueno, y después se suspendió todo el resto. ¿No? Volvemos a eso. Sí, digamos, no sé si se buscó alguna solución o no, pero no hubo informe. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la actividad del campeonato local no interfiere para nada con la selección. Para nada. El campeonato de clubes, sí, porque de ahí tiene que salir, por supuesto, pero el campeonato de clubes... No, no, es en abril. No, no, eso sí. ¿En abril? Es en abril. Es decir, ¿cuántos años la actividad local se ha terminado en enero? Sí, no, es cierto. Es muy cierto. ¿Cuántas veces? Y bueno, se para la actividad local para la actividad de la selección y después se continúa con el campeonato. Eso ha ocurrido cien veces. No, no, no hay interferencia. De cualquier forma, es una cosa que tiene arreglo. Si no nos dan la fecha va a empezar más temprano. Pero si no nos dan la fecha no podemos suspender tampoco en julio porque hay una carrera de caballo. Claro, claro. ¿O no? Tuvimos un año atípico también que empezó con el principio. Tuvimos un año atípico que llovió casi todo julio y perdimos mucha fecha. Eso no lo sabe nadie, le pone nadie. ¿Se puede empezar antes también? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, sobre lo otro que ya dijeron sobre los delegados yo en esa parte digo si los 10 delegados se pusieran de acuerdo todo sería mucho más sencillo. Me parece que falta eso. Si los 10 delegados dicen no jugamos en tres semanas ya está. ¿Con qué van a jugar? ¿Quién va a jugar? Pero me calco que hay un equipo que ya se sabe que no juega y a ese equipo no le fijan partidos. No juega el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Claro. Pero fue el primero un día de semana también es lo mismo. Sí, no, no, no. Yo digo que se pongan de acuerdo no jugar un día de semana. ¿Qué pasa si los 10 equipos no juegan un día de semana? ¿Qué sucede? Bueno, y es lo que dice Diver. Sí, pero el tema que hay es que los delegados no se ponen de acuerdo. Hay equipos que sí los delegados y hay equipos de delegados que dicen que no. Yo decía, si todos se ponen de acuerdo ¿qué pasa ahí? Yo entiendo que... ¿Sabe por qué? Porque ir de delegado ir de delegado no es cosa fácil. Porque si usted va y sus jugadores han competido a lo largo de todo el año han luchado por venir han dejado de trabajar por venir y usted va y le dice que no va a jugar termina ese partido pierde los puntos y está perdiendo más puntaje y más puntaje de toda la lucha que hicieron anteriormente. No, no, eso es cierto. Por eso digo, entonces el delegado está entre la espada y la pared. No es fácil ser delegado. No es fácil. Y eso es lo que yo digo siempre. Para mí, si se ponen de acuerdo los 10, ahí sí. Porque ahí no sale nadie beneficiado. Pero yo pregunto, por ejemplo, y a ustedes dos les corresponden las generales de la ley, los equipos que traen jugadores... ¿Pagos o no pagos? ¿Pagos? ¿Pagos? ¿Pagos juegan cualquier día? No, no. Pagos juegan cualquier día. Que les paguen los pasajes. No juegan todo el día. Ahí está. Eso voy. Es muy difícil traerlos un miércoles, por ejemplo. No, y pasó. Bueno, ahí está. Ahí está. Pasó. A eso voy. No, no, si te pagan un sueldo no hay que venir. Eso es trabajo. Y eso trae lo otro. Que es a lo que apunto yo a lo que es la mentalización y lo que piensan los delegados. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta en una competencia deportiva que no es por plata es que no tengo en absoluto por qué resignar chances. Claro. Yo estoy compitiendo deportivamente por lo tanto no tengo por qué resignar ninguna chance. Totalmente de acuerdo. No tengo por qué jugar un miércoles donde resigno chances deportivas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Yo como delegado estoy en el derecho de decir tranquilamente mire, yo no voy a jugar los miércoles. ¿Por qué? Porque resigno chances deportivas. Y esto es un deporte. Esto es una competencia. Esto no es ni por plata ni por plata. Pero ahí vamos a lo que dice Horacio. Ahí vamos a lo que dice Horacio. Escuchame una cosa. Usted puede decir que no jugó a Cuentherria. Claro, luchar como loco. Pierde los puntos. Vamos a tener la cosa ordenada. O sea, y para llegar a un buen puerto y bueno, sí, el delegado siempre está entre la espada y la pared. Pero si es en bloque, no. Ahí está, si es en bloque, no. Pero si, pero, y si te dejan solo, si te aíslan, no querés jugar, no juegues. No juegues, perdés los puntos. Y perdés los puntos. Y perdés mucho más también después. No, perdés los puntos. No, no, pero perdés el esfuerzo. Pero por eso le digo, el esfuerzo que hicieron, tú deportiste, que vos sos amigo de ello y me explicó, me hacé venir cualquier día de trabajo. Y ahora perdés los puntos tan fáciles así. Sí, sí, no, no. Para la defensa de los grandes principios siempre hay que renunciar a algo. No, eso es cierto. También es verdad. También es verdad. También es verdad. Oh, insisto. Vamos a ponernos en el lugar que tenemos que ponernos. Estamos en el fútbol amateur. En el fútbol amateur. Decirle a Rubio. Mirá vos. Ah, pero no tiene nada. Eres un fútbol profesional. No, no, no. Hay que renunciar a muchas cosas. Y bueno, y mirá cómo está ahora. Se lo tiene. No, no, pero insisto. Pero para mí es sencillo. Para mí es una charla entre delegados. Nada más. Para mí se soluciona con eso. Nada más. Nada más. Porque con caballo y banca no pueden jugar. No se puede jugar el fútbol. Es verdad. Si los 10 equipos no juegan entre semana, ¿quién va a jugar el fútbol? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a hacer perder los puntos de los 10 equipos? Es cuestión de conversar y hacer entenderlo. Obviamente, si no hay una razón entre todos de darse cuenta de eso, bueno, está. Donde haya uno o dos que te diga lo contrario, ya le digo, por eso pasa eso. Porque hay equipos que no le importan qué fecha. Porque tienen los jugadores. Lógico. Los tienen. ¿Por qué los tienen? Y bueno, porque les paga. Si yo te pago, vení el día que yo te pago. Es más, vos querés venir tres veces a la semana. Seguro. Sí, sí, sí. Te entiendo. ¿Es que cómo trabajar? Me dicen, ¿trabajo un día o trabajo tres? Si trabajaron tres días, Pablo, tres. Entonces trabajo tres días a la semana. Claro. Es obvio, eso ni qué hablar. Pero no son todos los equipos. ¿Cómo que le pagan por jugar? Igual. ¿Le pagan por jugar? Igual. ¿Sí? No, porque eso está prohibido en el reglamento. Yo no lo dije. Yo lo digo. Hay gente que viene. Si tiene que venir tres veces a la semana, viene tres veces a la semana. Está prohibido en el reglamento. No sé. ¿Y a lo mejor no será pago o será, yo qué sé? Hay equipos que si los jugadores tienen que venir tres veces a la semana no pueden venir con el reglamento. Bono colaboración. Yo se lo digo. Se lo digo así. Hay equipos que si tienen que venir tres veces a la semana a jugar, los jugadores no vienen a jugar porque están trabajando. Lamento no lo he traído. Hay equipos que si tienen que venir los jugadores a jugar de entre semana, vienen los tres días de semana. Lamento no lo he traído. Lamento en este momento. Ningún tipo de indemnización. Un bono colaboración, sí. Nada. Ni un regalo le puedo hacer. Chocolate y galletitas, lo que sea, pero vienen. Claro. Yo no lo dije, pero vienen. Ellos están siempre presentes. Como las famosas carreras de ciclismo de los años 50, los premios eran Objeto de Arte. Exacto. Dice, Objeto de Arte valor mil pesos. Claro. Y yo, que era más nabo que ahora todavía, me imaginaba ¿y quién le regalarán? ¿Quién le regalarán? Eso, ¿no? Una pequeña escultura. Yo pensé que sería un cuadro. Vamos a la pausa y ya volvemos. 49 años dedicados a construir una realidad más solidaria. Hemos marcado el rumbo en el departamento y la región brindando soluciones económicas accesibles en una tarea continua de cooperación y desarrollo. Comac, Marcelo Barreto 1220, teléfono 44582842. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere? ¿Otra bomba quiere? No, no, si ya terminamos con todas las disquisiciones que hemos hecho en esta tarde en este programa humorístico que se ha dado de llamar Mesa Deporte. Si usted me deja seguir por ese camino, yo sigo. Bueno, siga, siga, siga. Usted sabe que mañana tenemos un amistoso internet. Sí, señor, sí, señor. De eso, o sea, no quería adelantarme a los acontecimientos. No, pero yo no es que me adelanto porque como ustedes estaban tocando un tema que va referido a este. Hubo fútbol ayer. Sí, señor. Se juega mañana. Sí, señor. Y sabe que los de mañana van a jugar el sábado, ¿no? Sí, señor, también. Ah, bueno. No, no, eso también, eso también. ¿Se puede poner un partido amistoso de este tipo con los futbolistas que van a jugar el sábado y jugaron ayer de nuevo? Como dice Diver. Es normal eso. Como dice Diver, como dice Diver. Yo ahí estoy con Diver. Si no les pagá, pueden jugar a cada rato. Total. Yo el sábado voy a jugar yo con Becerra, creo. Porque así como viene la mano. Sí, hay un amistoso, digamos, ya que estamos vamos a dar toda la información. Casa Duvidrio Fútbol Club con la selección de abriada. Ahí está. Ahí está. O sea que hay un amistoso internacional. Amistoso internacional, por supuesto, sí, sí. El viernes 4 de noviembre a las 21 a 15 horas en el Ventura Rovain. ¿De dónde es él? ¿De Bargara? De Jaguarán. Yo creo que, no sé si la desmada adentro. ¿Sí? No quiero cometer el error, pero sí. La preliminar será las 19.15. ese día Bargara Sub-16 versus el combinado Sub-20. Ajá. ¿No? Sí, sí. Casa Duvidrio. Casa Duvidrio enfrenta la selección de Bargara. No sé si nos estamos hablando del paraje donde usted va a jugar al pádel por allí. Allá. Sí, señor. ¿De Pedro Osorio? O de más, un poquito más adentro, no sé. Sí. Poca cosa. Arroyo Grande. Arroyo Grande puede ser. Sí. Puede ser por ahí. Puede venir por ahí la mano. No, pero Arroyo Grande quedaba antes. Sí, sí, sí. Quedaba antes, sí. Pero por eso es Lares. Sí, sí, sí. Usted iba a jugar. Usted fue a los dos lugares. Sí, sí, fui ahí. Pero varios. Bueno, no sé, no sé si son equipos oficiales. Seguramente no. Y aquí ya me cae la cosa. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar nuestra selección contra un rejuntado. Bueno. Sí, es eso. Yo. No, pero, pero, pero. ¿Qué quiere que le diga? Yo traería, jugaría con un equipo de Melo, por ejemplo. Sí. Con un equipo oficial. Sí, sí, sí. Que obviamente, desde el punto de vista técnico, táctico, va a ser mucho más importante que un rejuntado. Digo, no, no sé, capaz que es un equipo ese que, no sé contra quién jugó el Flamengo ahora en la final. No, contra el Atlético Paraná. Ah, bueno. Y ahora. Capaz que la dice. No. Pero, pero insisto, contra un equipo de aquí, del Uruguay, un equipo que está en rodaje, que está en funcionamiento, aunque sea un equipo de fútbol, aunque no sea una selección, se me ocurre que no debe ser muy difícil conseguir selecciones para hacer partido ahora, en este momento en que todas se están preparando. No, no debe ser tampoco nada. Pero, ¿se acuerda? Usted hace muchos años dijo algo acá, en este mismo programa, sobre el fútbol brasilero que no tiene término medio. o es allá arriba el profesional o son los reclutados que van quedando. Claro, claro, porque no hay un desarrollo de fútbol amateur oficial. Ahí está, ahí está, ahí está. Fútbol amateur oficial no existe, ¿verdad? No está. Ahí campeonatos, ligas privadas y qué sé yo, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero, entonces, digo, no sé a título de qué, que, que, tendrá, digo, el técnico tendrá sus razones para traerlo, supongo yo, no, pero, yo insisto. O el sponsor. Yo lo haría con cualquier equipo, hasta con un equipo local, eh. Sí, 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 hasta con un equipo local. Bueno, bueno, pero, la pregunta no es ella. ¿Jugaría el viernes para que haya fútbol el sábado? No, claro que no, por supuesto. La Liga estipuló y eso es oficial para las elecciones. Si ya, si ya acabo de decirle, que hace 10 minutos, que, bueno, entre semana no se puede jugar el fútbol, porque la gente trabaja, porque no hay problema. Porque mi tema es ese, jugaría el viernes, ayer hubo fútbol, los futbolistas de ayer van a jugar mañana en la selección y van a jugar el sábado. Sí, señor. Sí, señor. Ocho seguro. Sí. Si los tiene en cuenta o no, bueno, eso es otro tema. Ahí vamos a entrar. Claro. Si el técnico lo va a tener en cuenta o no, ahí es otro tema. Bueno, pero, abriendo el paraguas hoy, por la duda, porque me parece que no debería ser así. Pero la Liga, ya le digo, la Liga dispuso que martes, miércoles y jueves, como todos los años, era para la selección. Se salió de eso, el técnico obviamente, y puso un partido amistoso el viernes. ¿Por qué? Porque hubo fútbol el martín, miércoles acá. Bueno, si hubo fútbol el martín, miércoles, esta semana no puede disputar el partido amistoso. Claro, claro, claro. Es sencillo, bien claro, y eso es que deje para la semana que viene. Bueno, se le achica los márgenes, bueno, empiece con la selección antes, no sé, busque la Liga y otra cosa, pero... Obvio. Sí, no, 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 yo también estoy, me afilio totalmente a eso que usted dice, para mí no tiene parada, jugar un partido el viernes, y después tenés que jugar por el campeonato del sábado, para mí no tiene parada, pero bueno, es como dice Diego. ¿qué pasa si los jugadores no quieren jugar el viernes con la selección? Esa es una pregunta que me gustaría hacer. ¿Qué pasa? Yo leí algo, cuando surgió la lista, cuando surgió no sé qué, este, que incluso... Porque vos sos muy un compromiso cuando le decís que sí a la selección. Pero usted sabe, pero a su vez es lógico que no puede haber ese púbol el viernes para jugar el sábado. Que leyendo artículos en el librito de Ofi, hay artículos que se refieren a eso, a los jugadores que son citados y no comparecen. Hay multas grandes, le voy a decir, y suspensiones. Está contemplado. Por eso le digo... No sé si se aplica o no, pero digo, que está contemplado, está contemplado. ¿No? Pero es justo que me obligue a ir el viernes a jugar... Multas no lo puede haber. Y después... Bueno. Sanción, sanción. Sanción, sanción, sanción. Pero es lógico que me obligue a ir el viernes a jugar en una selección, y el sábado tengo con mi equipo, que pertenece a la liga, que juega todo el año, y en vez de la liga defenderme, me va a un del, porque si mi equipo no puede completar... Claro. No, pero dice multa de Iber, porque es el reglamento de Ofi, que no es para la liga de Vergara solamente, ¿no? En el reglamento de Ofi hay cuadros que sí, que pagan. Sí. Y sí. Yo escuché un programa, en la medianoche, en FM del Sol, que se llama Loco por el Fútbol, donde un jugador central de San José, que, bueno, había salido campeón, dijo que ellos recibió un sueldo de 50 mil pesos por mes, o sea que, este, es otra realidad, no le mete, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Eso sí debería ser sancionado. Bueno, ahí. Bueno, por eso digo, entonces, ¿dónde estamos parados? No, me acuerdo de lo que, de lo que usted dijo hace un ratito. No, no, yo no hablé de dinero. De los premios del ciclismo. Yo no hablé de dinero, porque no sé quién cobre y quién lo cobra. Lo que sí sé es que el fútbol el viernes juega en la selección, y el sábado y domingo va a haber fútbol por primera división de la liga, reconoce el fútbol. Hoy es reunión de la liga, hoy se va a saber oficialmente. Espero que no lo hagan jugar nueve y cuarto, nueve y quince, veintiún a quince el viernes a los futbolistas. Y a las trece. Y a las trece de la tarde. ¿A las trece? O a las trece. A las trece el sábado. O a las quince, estén disputando otra vez otro fútbol, donde jugaron hace veinticuatro horas. Menos de veinticuatro. Menos de veinticuatro horas. Bueno, a las siete de la tarde estaba el fútbol. O uno jugaron antes, porque jugaron a las quince horas. Sí. Ayer jugó fútbol a las quince horas. Bueno. O sea que hace veinticuatro horas, un poquito más que se disputó ese partido. Entonces, por eso digo, parece que tiene sentido común. Hay que no pueden poner un partido amistoso. El viernes es donde van a competir a nivel local el sábado y el domingo. Para mí es una locura. Entonces, no defendemos a las instituciones. Van hundiendo y hundiendo de a poco. Y bueno, no hay forma. No hay forma. No hay forma. Sí. Sí, yo la verdad que me resultó un tanto extraño, un tanto extraño, justamente porque la publicidad está por todas las redes sociales. ¿La tenemos acá? De ese partido, ¿no? Este, justamente, amistoso internacional, en fin, con Casa do Vidrio, de Brasil, que yo pensé que era de ahí. Se le voy a decir, ya veo. No, no, no le doy oficialmente donde es porque no tengo idea. No, y yo tampoco sé, pero digo. Escuché versiones como que venía de, o sea, un poquito más adentro, pero no tengo idea, porque no me preocupó ese tema, sino que hubiera fútbol el viernes, y hubiera fútbol el sábado. Por eso le digo, no me interesa con quién juega la sección, no me interesa qué tiempo va a ser, no me interesa cuánto cobran la entrada. Lo que me interesa es que hay fútbol el viernes, jugaron hace 24 horas, y va a haber fútbol el sábado y domingo de nuevo, con los mismos futbolistas, y bueno, y las instituciones son las perjudicadas, son las perjudicadas las instituciones. No hay vuelta, no le busque otra vuelta porque es eso. Sí, totalmente de acuerdo, por supuesto. Este, no se puede cantar y chiflar al mismo tiempo. Comer gofio, como decís. Claro, ¿verdad? Entonces, o hace una cosa o hace otra, y si no es una mezcolanza, es algo que conlleva el riesgo de una desproligidad en cualquier momento, como en este caso, y eso es una cosa usualmente desprolija, que tendría que estar en la cabeza del técnico, no, yo no puedo jugar porque estos jugadores están metidos en otra cosa. Aparte van tres fechas, quedan seis para el clasificatorio. Hay instituciones que le quedan cinco o seis partidos por jugar, solo los sábados. Si van a ver partidos amistosos de la selección todos los viernes, yo quiero saber, esos equipos que juegan solo los sábados, les quedan seis partidos por seis prácticamente solo el sábado. ¿Sabes que va a estar perjudicado siempre? Sí, claro. Sí, 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 totalmente. Porque, te cuento, cuando el señor profesor sin título que tenemos a la derecha, hacía el fixture para todo el campeonato regalense, se tomaba la molestia de que los equipos jugaran la misma cantidad de partidos los sábados que los domingos. ¿Usted sabía eso? No, lo sabía. Bueno, hoy hay equipos que juegan siete partidos, partidos el sábado y dos el domingo, o seis partidos el sábado y tres el domingo, así. ¿Usted aunque le parece mentira, eso es cierto? No, no, claro, porque la cosa es muy sencilla, cuando se planifican los torneos, se recurre al reglamento de la liga, donde hay números, pero cuando se hizo eso, no se tuvo la precaución de distribuir equitativamente los números, entre la doble jornada, ¿verdad? Como era simplemente jornada para los domingos, porque antes no se jugaba los sábados, entonces, bueno, todos iban a jugar los domingos, pero una vez que se empezó, que aumentó el número de clubes, ¿verdad? Que se empezó a jugar jornada doble de sábado y domingo, entonces, se hace una distribución aleatoria, entonces, usted que se distribuye, el número uno siempre va a estar primero, en todos los días de la semana. Sí, 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 Entonces, siempre va a jugar un sábado. Claro, claro. Entonces, hay que tomarse la molestia de ir haciendo los cruzamientos, eso, me pasaba las buenas horas. Sí, me imagino. Nunca se puede llegar, nunca llega a distribuirlo todo exactamente, no, alguno siempre queda, pero, vamos a suponer que quede con cinco partidos el sábado, y cuatro partidos el domingo, este. Seguro, pero más equitativo, ¿no? Claro, seguro, seguro, más ecuánime, claro. Y cuando hay dos ruedas, o dos torneos, como en este caso, usted los invierte, ¿verdad? Entonces, aquel equipo que de pronto jugó tres partidos los domingos y seis los sábados, en el otro campeonato, no lo invierte, seis los domingos y tres los sábados, claro. Se compensa. Claro. Hay que, por eso digo, hay que pensar las cabezas que están, la parte más pesada del cuerpo es la cabeza, ¿usted sabía eso? No. Sí, es la más pesada. ¿Y para pensar por qué? Bueno, porque tiene mucha materia gris adentro. ¿Y para qué es eso? Eso es para pensar. No es para nada más. ¿Qué hora es, Horacio? Son las 18.47 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos con toda la información. El último bloque de Mesa Deportes presentado por Víctor Horacio Rigamonti. Todo presente la gente de Panadería La Viruta, sabor inigualable, nuestros variados productos, sabor garantizado, nuestra completa línea de panificación, productos lácteos, completo stock, embebidas y golosinas, recargas para celulares. En el centro mismo del sabor por calle Francisco Tajes y frente a la plaza Panadería La Viruta, teléfono 4458-2609. Bueno, rapidito nos vamos metiendo en la información, Horacio. Bueno, fútbol local, ayer terminó el campeonato de apertura para la categoría 15. Se jugó, se disputó la final. Mi equipo perdió, mi equipo perdió. Pero bueno, contento igual, contento igual. ¿Contra quién perdió? No, no sé. Contra su equipo. Contra una casa. No, pero igual, igual, bien, 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 además estamos, o sea, yo personalmente estoy muy contento con el trabajo que viene haciendo Gonzalo Sano, así que este, eh, miré que hasta hace un tiempito atrás y me duele decirlo independiente, era un barco, un barco a la deriva. Gonzalo, bueno, de a poquito lo veo todas las tardes allí, en la, en la, en la parada de bus allí, este, este, platicando con los botijas, largo rato, lo veo todas las tardes, lo veo. Bueno, le repito, no todo el mundo está capacitado para dirigir juveniles, por eso digo, sí, Gonzalo es un futbolista, fue buen futbolista y es una persona, una excepción, por supuesto, hay otros, hay otras personas que no están capacitados, sí, sí, correcto, lo hemos visto, como le digo también, mire que no le paso la mano a nadie, las tardes arbitrales se están complicando con los juveniles, no sé por qué, están complicando, una cosa que los chicos están disfrutando, siempre me acuerdo de lo que dice Diver, siempre me acuerdo, siempre me acuerdo, que lo ha dicho siempre, que al juvenil vos tenés que irlo guiando dentro de la cancha, tenés que irlo, digamos, esta categoría, claro, hay categoría 17, hay categoría 21, no, esta es la categoría, es otra cosa, están pasando del babi, claro, una cancha grande, claro, aquí es lo que tenés que orientarlos, no podés, no podés, no podés, primero no propitiarlo, y después, dedicarte a estar con ellos, a trabajar con ellos dentro del campo de juego, no estés mirando alrededor qué es lo que hay, o si un técnico se movió a la derecha, se movió a la izquierda, es más, le digo, en esta categoría yo no podría ni cuarto de árbitro, así le digo, porque los técnicos están capacitados para estar con juveniles, ya no necesitas cuarto de árbitro, porque saben el comportamiento que tienen que tener con los futbolistas, no van a estar diciendo ni malas palabras, ni un comportamiento extraño, ni nada, porque son gente adecuada para eso, bueno, en definitiva se jugó la final, fue triunfo de Huracán, entonces por dos goles contra uno, un lindo partido, y bueno, salió campeón de la partura, entonces la institución del club atlético Huracán, en el día de ayer, eso fue en categoría 15, después hubo fútbol por primera división, que aquí es donde empieza todo el problema, porque se ha jugado fútbol de la segunda fecha, y se ha jugado fútbol de la tercera fecha, y es toda una complicación, no sé cómo orientarlo, si usted quiere saberlo de alguna manera, José Carlos, porque la verdad que no, no, lo dejo, lo dejo, lo dejo para que usted desentrañe esa madeja, en la segunda fecha, se acuerda que había quedado suspendido los partidos, por un tema de la agresión que había habido, bueno, Rincón y Dragón, ese partido no se ha jugado todavía, salió el fallo, pero no se ha jugado, veremos, cuando llegué hoy a reunión de la liga, pero sí se jugó el martes, primero de noviembre, por esa fecha segunda, el partido entre Palote e Independiente, y fue empate 1 a 1, entonces a la 19, se jugó ese, y el miércoles, o sea, ayer, después de la final de juveniles, se disputó el partido entre Cerro y Huracán, también por esta fecha número 2, y fue empate también, 1 a 1, entre Cerro y Huracán, lo que va quedando en la fecha 2, es el partido Rincón-Dragón, ya salió el fallo, hoy irán a fijar cuando se juega, no me pregunten cuándo, porque no tengo idea, sí, sí, no, no, pero si hay hoy reunión de la liga, esa fue la segunda fecha, ya se disputaron partidos de la tercera fecha, y fue en el día sábado pasado, 22 de octubre, así para que usted vea, vamos hacia adelante y hacia atrás, el sábado pasado, a las 16 horas, se enfrentó Cerro y Unión, fue triunfo de Unión, por dos goles contra uno, sobre Cerro a las 16 horas, y a las 18, jugó Progreso y Huracán, fue triunfo del equipo de Huracán, por un gol contra cero, el miércoles, o sea el día de ayer, 2 de noviembre, a las 3 horas, antes de la final de la categoría sub-15, se enfrentaron Dragón y Arroyito, por esta fecha número 3, fue triunfo de Dragón, por dos goles contra cero, ¿qué pasa con esta fecha 3? también queda pendiente el partido de Rincón-Palotti, porque a Rincón le queda el partido con Dragón, que se había suspendido, y queda el partido entre Libertad e Independiente, de esta tercera fecha, así que, falta la segunda, parte de la segunda, y falta parte de la tercera, dos partidos de la tercera, y un partido de la segunda, así que así estamos, pero igual, lo que le puedo contar, es cómo está la tabla, al momento, eso sí, le puedo decir algo, ¿cómo hizo esa tabla usted, con todos esos partidos, que faltan, que los otros? es una complicación, pero tratamos de, hace minutos, que intentamos finalizar, y tener la tabla, porque algunas personas, nos estaban llamando, y bueno, no se la pudimos mandar antes, le pido las disculpas, pero fue hace unos minutos, que pude terminar, de hacer la tabla, repito, hay partidos que faltan, o sea que, la tabla está al momento, con los partidos que se disfrutaron, la tabla, aquí la tengo ordenada, primero está Huracán, pero ya tiene tres partidos jugados, y tiene cinco puntos, Palotti tiene dos jugados, tiene cuatro puntos, y un saldo de más tres, Sarro está tercero, tiene tres también, ya jugado, y cuatro puntos, y un saldo de más uno, cuarto está independiente, tiene dos partidos, jugado le falta uno, tiene un saldo de más uno, y cuatro puntos, Unión está quinto, ya jugó los tres partidos, tiene cero, un saldo cero, y cuatro puntos, Rincón está sexto, jugó un solo partido, Rincón, y tiene tres puntos, Dragón está séptimo, jugó dos, le falta uno, y tiene tres puntos, Arroyito jugó los tres ya, y tiene dos puntos, Libertad jugó dos, le resta uno, y tiene un punto, y Progreso está en la décima posición, ya jugó los tres, perdió dos, empató uno, por lo tanto tiene una unidad, entonces un saldo de menos dos, se han convertido 21 goles hasta el momento, en este clasificatorio de clausura, así está la tabla, faltan algunos partidos para el uno, los únicos que completaron los tres partidos son Huracán, Cerro, Unión, y Arroyito y Progreso, son cinco equipos, los otros, los otros cinco, les falta, este, ahí está, y Arroyito si me dije, me faltaba ese, Arroyito, exacto, ahí está, perfecto, ahí está, el panorama, sí, el panorama, no, lo que, este, usted sabe que me descolocó con eso de la selección, porque su análisis fue, fue muy certero, no, el sábado, por ejemplo, bueno, imagínese lo que es la tabla anual, no, claro, sí, sí, ahí está, porque también tenemos que ver la tabla anual, no, que es lo que todo el mundo también quiere saber, hay equipos con 10, con 10 partidos, hay equipos con 12, hay equipos con 11, es bastante complicado, está Rincón primero, que ha jugado 10 partidos, le faltan, le restan todavía partidos, ha jugado 10 partidos, y tiene 23 puntos, recuerda que aquí van solo las nuevas fechas del clasificatorio, van las 9 del clasificatorio de la clausura, está Rincón primero con 23, Cerro tiene 12 partidos, 2 más que Rincón y también tiene 23, Huracán tiene 12 partidos también ya cumplidos y tiene 22, Unión tiene 12 también y tiene 15 puntos, Arroyitos también tiene 12 partidos jugados y tiene 15, Dragón tiene 11 partidos jugados y tiene 15 ya, Libertad tiene 11 jugados y tiene 13, Independiente 11 jugados tiene 10 puntos, Progreso 12 partidos jugados ya y tiene 9 puntos, y Palotti tiene 11 partidos jugados y tiene 6 puntos, así está la tabla anual, por eso digo, Rincón le restan 2 partidos y está todavía primero en la tabla anual con 23 puntos, al igual que Cerro que también tiene 23, pero 2 partidos más. Bien, ¿cómo estamos de hora? Y 58 minutos, pasadas las 18, restando para las 19 horas. Bueno. Le dejo todo al gusto suyo. No, al gusto mío que nos vamos a empezar a despedir, de ir a la reserva. Sí, efectivamente, insisto, con mis pensamientos, el pensamiento central es que no se puede jugar entre semana, creo que eso es lo que tenemos que revisar, es lo que tenemos que ver, desde el punto de vista futbolístico, en el fútbol local, ponernos, empezar a ponernos realmente en postura amateur, que es lo que corresponde, dejarnos de copiar cosas que de pronto vienen de la televisión, pero que vienen de otros medios y de otros. Claro, y de otros poderíos. Y de otros tipos de organización. Claro, claro. Y bueno, en ese contexto, creo que, entre tanto seamos fútbol amateur, tenemos que jugar los domingos. Es el día que corresponde para una sociedad organizada, una sociedad civilizada, donde la inmensa mayoría de la gente trabaja, los que no trabajan un buen número estudian, si se estudia fuerte tampoco se puede jugar al fútbol entre semana, así que bueno, la cosa es muy simple, es muy simple. Bueno, pedirme también, por supuesto, si hay una posibilidad, lo que pido, hoy a reunión de la liga, que no se juegue el partido de selección mañana, es lo que pido. No, pero yo creo que ya debe estar armado. Pero estamos a tiempo, estamos a tiempo, no se viaja hoy, se viaja mañana recién, ¿no? Sí, sí, claro. Estamos a más de 24 horas de poder disputar ese partido, si lo suspende, nadie se pone nervioso. Si hay posibilidades, me gustaría, no lo van a hacer, opino que no lo van a hacer, pero me gustaría que no ocurriera eso, que no disputaran este viernes. Como dice Díver, no se puede jugar entre semana, pero si hay algo hay que hacer, que lo jueguen el miércoles de la semana que viene, entre semana, y no molesten a nadie. Así será. Bien, nos vamos. Ahora sí, muchas gracias a todos por la citoría, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mesa de Deportes, así que bueno, dan un like allí, y se suscriben, apretan la campanita, y van a tener todas las notificaciones. Como están con las redes sociales. Y van a tener todas las notificaciones. Cuando la campanita quede en negro, es que ya está suscrito, ya va a recibir todas las notificaciones de este programa, que no lo haga un día de semana, porque un día de semana tiene que estar estudiando, o trabajando, o no jugando al fútbol, ni estar en la red. Es verdad, es verdad. No, les digo que, aparte de nuestras caripelas acá, van a recibir contenido, sobre todo Horacio va a subir lo que es la tabla, y bueno, y las estadísticas, y Jorgito va a subir alguna nota, algo, así que bueno, va a estar todo en el canal de YouTube, de Mesa Deportes por el Libertador.